En el rincón Sinaloa, miren lo que ha sucedido Mataron a José Félix como el prieto conocido Lo acribillaron a tiros junto con su gran amigo Se decidieron un día abandonar la pobreza Pero por muy poco tiempo gozaron de su riqueza Porque la ley del destino cobraba su recompensa De los mayos y a las juntas se dirigían ese día Iban a hacer una venta sin saber a quién sería Ignoraban que era trampa que los guachos les tendía Los compradores les dicen, ven de rumbo a Culiacán Llegando al arroyo grande su dinero cobrarán Sin saber que aquellos hombres eran de la federal El prieto y su compañero al descubrir la traición Tomaron sus metralletas entrando pronto en acción Matando a dos federales Luego cayeron los dos Una cruz nombre y la fecha marcan el triste final De José Félix el prieto que no se supo rajar Adiós los mayos y las juntas Adiós todo Culiacán Música Música Música